Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Harvest Moon, el valle perdido Y vamos a hacer otro pequeño vídeo, jugando mi novia, bueno ha jugado ya un buen rato, ¿vale? Desde ayer Así que me ha dicho que grabemos otro vídeo, a ver cómo lo lleva y nada, vamos a ver Tres horas y trece minutos llevo jugando Muy bien, vamos a ver lo que has adelantado y si has descubierto cosas nuevas para que la gente lo vea, ¿vale? Sí, ya he ido a la fuente guay Venga, tú juega ¿A los pollitos? Este hombre ahora me vende y me compra cosas Ok Este es el dinero que tengo Es comprar y vender Si le das a comprar, te vende tierra, madera dura, madera blanda, piedra Semillas de espinaca, de brócoli o fertilizante Y en el caso de vender, pues lo mismo, lo puedes vender Vale, ¿y ahora con qué estás? Esta es una que ha venido hace poco, es una floristería Gracias, es que hoy es su cumpleaños Como el mío Sí, pero aquí es día 14, la diferencia Soy un año mayor, supongo que está bien Pues nada, felicidad maja, que lo pases divino Muy bien No te asustes porque ha habido cambios, se te ha dado todo Bueno, ahí tenemos el mapa Ya no existen los árboles Sí, mira, están aquí creciendo poquito a poco Esto que era lo que, el tutorial Sí, lo que había en el tutorial He sembrado aquí más cosas, pero me piden fertilizante y regar Me piden fertilizante, tengo que comprar Y por aquí, pues ya he accedido a donde me mandaba Que era a la fuente de la diosa Que está por aquí, arriba Aquí debajo Entre la leña Ah, donde estaba detrás de la cascada Sí, detrás de la cascada, aquí está Oh, la fuente de la diosa Que ya he podido acceder a ella Pero nunca hay nadie Solo he encontrado a dos duendes de la cosecha aquí Y están a ciertas horas, no están siempre Joder, ¿y eso dónde vas? Eh, otra vez para afuera Y he descubierto por aquí una puerta de una mina Aquí Pero no sé para qué sirve Porque realmente yo no veo nada que hacer aquí Porque no me deja activar los controles de cavar y todo eso Entonces no sé Esto sí sé que lo puedo pillar, pero si no tengo pico Claro, a lo mejor es para eso Pues de poco me sirve Tendrás que hacerte con un pico Y es que por más que salto aquí no puedo subir a las rocas Entonces pues nada Yo creo que esto es para cuando tenga un pico decente Si es que consigo alguno La caña de pescar tampoco la tengo y la necesito Ya que para poder salvar a la diosa No quiero hacer spoiler, necesito varias cosas Entre ellas pescar y cavar Ay, ¿por dónde me has venido? Ya no me acuerdo Por aquí Escalera Un poco más, solo he hecho eso Vale Pues nada, juego un poquito para que lo vea la gente Espérate, voy a por fertilizante ¿Tiene misiones esto? Creo que sí, a ver Misiones, mira aquí De momento tengo activada esta Que es salva a la diosa Y si le doy a la Y Me aparece todo esto Me pone Planta muchas flores para despertar a un duende Pesca a muchos peces para despertar al duende del agua Cuida de los animales para que despierte un duende Y haz que la fuerza de la diosa De la cosecha se restablezca El problema es que como no tengo la caña de pescar Pues no puedo pescar Y cuida de los animales para que se despierte el duende ¿Qué putos animales hay aquí? Si no hay ninguno No sé Como no me compre un hámster en una tienda, tío Otra cosa Hombre, como no me lo compre por DLC Y me compre unas gallinitas o algo, ¿no? Digo yo Este señor, da un fertilizante Todo viene por DLC Vale 99 céntimos, ¿eh? Cada animal Joder Hijos de Peter Miel En vez de ser gratis, lo tienes que pagar Supongo que con la piedra y con la madera dura Se hace el establo Pero claro No sé hacerlo No sé qué recursos necesito para hacer un establo Voy a comprar 31 Que se me va la mitad del sueldo ¡Eh! No lo he comprado Así, vale, venga Es que ¿sabes qué pasa? Que si yo hago esto Mira para qué sirve Refinar para crear material de construcción Muy bien, pero ¿y qué? No sirve para nada El otro día cogí flores y se las vendí a la de la floristería Y es que por lo que se ve Cuando tú cosechas hay varias calidades O sea, hay calidad muy muy buena O calidad mierda que te pagan menos por ella Claro Fertilizante Ya veremos si me llega para todo Que yo creo que no Porque no es solo estos, ¿sabes? También son los de abajo Es que le fertiliza ¿Cuáles? Estos son árboles que están creciendo Como he talado todos Esto también necesita fertilizante Joder Y es que no hay uno o dos Es que son un montón Los que están en rojos es que ya están fertilizados Entonces ya no puedes echar más Jolín Ahí con Fertilizante Y nada, es ir viendo cómo pasan las horas Según van pasando las horas aquí abajo Si pasas de las 8 de la noche Pues bueno, yo últimamente me voy a dormir ¿Qué pinto despierta hasta las 12 o la 1 y media aquí cosechando? No sirve para nada Claro Entonces me voy antes a dormir y así me levanto antes ¿Y recuperas vida o...? Sí, esto se regenera según como hayas trabajado el día anterior Se levanta con mejor humor o con menos O sea, con... O contenta o triste O enferma, a saber Yo el primer día la maté a trabajar a cortar árboles Y a construir un puente para subir arriba Y la pobre pues se me puso malísima Me puso una carita verde ahí en plan potando Y nada, los dos días pues eso Tuve que dejarla durmiendo casi prácticamente un día Claro Para que se regenerase totalmente la vida y estuviese feliz Muy bien Así que nada, a ver, voy a por más fertilizantes que no me da Joder A ver, normal, he plantado tanto Es que no voy a plantar tanto la última vez No, pues una vez Y es que aquí no me deja plantar, ¿sabes? Que es donde más fácil me pilla a mí para... Oye, tú ¿Me hablas o qué? Me están suenando las tripas Debería pillar algo de comer Pues tío, vete a tu casa, ¿no? Me estás contando O sea, que de momento solo tienes a este tío que te da las cosas Sí, de momento ese y la floristería esta Que te he dicho aquí, esta Que esta no sé si es la hija o la madre Ah, es la hija Es que si es la madre Te abre un menú Esa es la hija Es que la madre es idéntica Si te abre el menú Te dice comprar semillas de flores Y te salen varios tipos de flores Os las puedes vender Pero es que no es el caso Es que a ratos vienen Mira, a ver, se está haciendo muy de noche Para estar en el juego son las seis Claro Sí, pero es que estamos en verano Y hasta las diez aquí no nochece, ¿sabes? Joder Estamos en primavera en el juego Pero como no está... ¿Y eso cuándo tarda en crecer? Esto, pues un huevo A lo mejor te tiras tres días Para poderlo coger Joder Así que imagina Y hoy porque está nevando Entonces está regando solo Pero el día que hace sol O está en un lado y no llueve Pues eso, te toca... Te toca regarlo Madre mía Vale Claro, imagina Con todo lo que yo he plantado ahí Pues imagina todo lo que tengo que hacer A ver si me crece esto rápido Para echarla a tomar por culo A ver, tengo la regadera llena Esto es para llenar la regadera Guay A ver si me hago aquí un... Despeña perros estilo Harvey ¿Y cómo decoras tu casa y todo eso? Los muebles Es que supuestamente solo tienes que ir desbloqueando Pero no lo sé Tengo que ir mirándolo Porque por ejemplo aquí tengo una nevera Mira, por ejemplo En la nevera lo que he puesto Son las espinacas y todo esto Pero ves, se puede guardar peces Y la comida preparada Pero es que si no tengo cocina No puedo hacer comida Ah, claro, claro ¿Me entiendes? Necesito patatas y todo eso Y una olla Y aquí en el cajón este Por ejemplo He guardado flores Mira, ves He guardado tierra Madera dura y madera blanda Sí Semillas no tengo Y flores tampoco Tampoco Pero es que en la bolsa de la muñeca Está el brazalete A ver Mira, tengo tierra por 16 Madera blanda por 69 Semillas de brócoli ¿Y eso no se craftea o algo? Creo que no ¿Vas a sacar cosas? Mira, ves Las flores Que ya están hechas ¿Las ves arriba? Sí Te pone que tipo de Mira, ves De gran calidad Mira, esos son especiales Y esta por ejemplo De abajo es normal ¿Lo ves? Que no pone nada de especial Claro Y tengo amarillas Los peces Que como no tengo la caña Pues no puedo hacer nada Esto que es para cocinar los peces Con las verduras Que tenga cosechando Sí Esto que se supone Que son animales Pero como no tengo ninguno Pues tampoco tengo nada No, eso no Y aquí tengo el silbato de duende Y toda la herramienta Que tengo una pala Una regadera Un azado Un hacha Y el brazalete de la diosa Que es lo que me ha dado el No, imagino que tienes que ir haciendo todas las misiones Claro, claro Es que hasta que no me haga la misión Esta de la diosa No voy a poder avanzar ¿Y qué tienes que hacer ahora? Pues todo esto Que me falta aquí sin tildar Pesca mucho No puedes hacerlo No tienes caña Claro Cuidado de los animales Que animales Y no tengo ninguno comprado ¿Me entiendes ahora? Pues que no sé Donde coño se consiguen los animales ¿Qué tienes que hacer entonces? Pues dormir Y esperar que venga alguien De los que estaban O vivían aquí Para que me den los animales Que pueden ser a lo mejor A través de dinero Ajá Pero con dinero de juego No con dinero real Vale, vale Pues nada Aquí hemos visto un poquito Lo que es el juego En sí Un poquito más Del juego de Harvest Moon Y nada Cuando avance mi novia Más adelante Y tenga sus animales Y tal Pues subiré otro vídeo Así cortito ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Mira, soñé con este ahora ¿Veis? Hay alguien en la fuente de la diosa Me pregunto quién será Mira, pues a ese le gustan los animales O sea, tendrás que ir a la fuente de la diosa, ¿no? Sí A ver, vamos a ver Venga, vamos a verlo Antes de cerrar el vídeo Antes de cortar Se ha desbloqueado algo A ver si nos da tiempo Mira qué pronto es, tío Las 6 y 11 de la mañana Encima soleado Corre, que le pilles hoy Que seguro hoy le pillas El problema es que me toca regar Maldito sea No riegas Vete a saberle Ya, ya Hombre, es lo primero que voy a hacer Tranquilo ¿Ves? Pero está así en oscuro Entonces ¿Viste escalera? ¿Qué pasa? Mira, sí, esta la he hecho yo Al estilo Minecraft Al estilo Minecraft A ver lo que había, tío Mira, ¿ves? La cosecha de abajo ya está para recoger entera Prácticamente Sí, sí ¿Has visto que estaba muy... Todo muy redondo? Yo quiero ver al duende este, creo Por aquí Me voy a poder casar con ellos ¿Ah, sí, también? Me puedo casar Ahí está Ave María Ah, no Ave María Aquí hay una cinemática Así que algo hay aquí que ha cambiado ¿Dónde estás? Tiene que estar por este lado Mírale Ahí cantando a los animalitos Oh, si parece Link Qué chachipiruli, mami Mira cómo canta Digo, canta Toca el laúd Ahí va Ay, los conejos que se asustan Ay, los conejitos Ay, se van Yo quería cuidar de los animales Para poder... Anda Mira, está como vergonzosa ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Qué persona aparecerá? Está como triste, ¿no? Así que April es tu nombre Es así su cara Muy risueño No te preocupes por estas criaturas Pronto seréis amigos Este bardo lo asegura Ah, mira Pues si ha aparecido este Ya tengo animales ¿Quién soy yo? ¿Tan solo un viajero? Había oído de la grandeza De esta tierra El hogar de la diosa de la cosecha Disfruta de tu buena pesca Es lo que deseaba Pero parece que la diosa No está aquí como esperaba Vaya, por Dios Por cierto Déjame preguntar ¿Querrías aprender a pescar? ¡Sí! Dejarte una caña Estaría orgulloso Pescar con un oficio bien hermoso Dame una caña, perro Ay, has conseguido la caña Ya por fin ¡Viva! Con la caña de pescar Muchos peces podrás atrapar No podrás pescar En zonas de agua Que se encuentren A mayor o menor altura De tres niveles Pescar puedes por supuesto Sin cebo Pero tendrás que esforzarte Con esmero Si un cebo tienes Lo puedes intentar Verás cuando tu pesca Mejor podrás mejorar Estoy contenta Todo lo dice rimando ¿Sabes? No te lo explicaré más veces Atenta al agua Y a la sombra de los peces Pulsa el botón A Vale, se había cortado Vamos a ver si ahora no se corta Venga, vamos a seguir Entonces habrá que esperar Cuando un pez pique El anzuelo dejará de flotar Entonces deberás pulsar El botón A repetidamente Y bingo Cuanto más grande sea el pez Más lucharás Pero persiste Y pronto lo obtendrás Oye, y si me dices tu nombre Majo, te vas Este lugar parece un sitio sagrado Para la pesca No es el adecuado Pero fuera hay una hermosa ría Buen sitio para pescar Durante el día Puedes aumentar el tamaño De los ríos Eligiendo cavar canal Junto a los lugares Con agua Para rellenar un hueco Que tiene agua Elige rellenar canal Ahora debería irme Me despido de ti, April ¿Y cómo te llamas, Menda? Se ha ido sin decir tu nombre Un sitio para plantar Estas semillas Debo encontrar No puede ser En cualquier lugar Este lugar no parece El más adecuado para ello Pero quizás Quizás algún día pueda volver Una vez En la tierra también Vuelvo a florecer Me llamo Gilbert Mi nombre es Adiós, adiós Hasta que nos volvamos a ver O sea, se llama Gilbert Adiós Gilbert Y te ha dado la caña de pescar Y te ha dicho que solo puedes pescar fuera Y me ha dado semillas también, creo Míralo Una pala Para crear un camino de agua Vale Guay Bueno, vamos a probar la caña A ver cómo pesca Y ya cortamos el vídeo Y ya para el siguiente Habrás pescado Habrás hecho más cosas Y lo veremos Sí, vamos a correr un poquito más Vamos a probar la caña Esa guay que te ha dado Gilbert A ver si funciona Como me la haya dado rota la cuerda Le mato Y te ha dicho que puedes hacer un río Y todo lo que quieras Sí, ahora sí Antes es que no me dejaba No sé por qué Claro, porque no Salía aquí una cosa muy rara A ver Tienes a los peces aquí Porque yo no veo ni uno No, pero tienes que darle a pescar Sí, pero si no hay sombra No, es bueno Ah, sí, mira Mira, al estilo Animal Crossing Sin alimento animal Creo que tienes que poner un cebo o algo Me ha dicho que también lo podía coger así, ¿eh? Ah, sí Pero que me iba a costar más, claro Mira, por aquí viene uno Hay sombritas Ya está uno Sí, señor Has cogido uno Hola Capturas pez mosquito De 5,5 centímetros Jeje, qué chulo Estamos récord Bien Y bueno, pues dejando a mi novia pescando Me despido yo con mis piernas andando Así que nada Me largo ya Y un like has de desear Así que me voy Y dale like y favoritos al vídeo Suscribiros si no lo habéis hecho Compartid el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Y adiós Adiós Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Cause I'm a firestarter ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!